El Comité Técnico de Catastro sesionó para analizar una posible actualización a los valores catastrales para el municipio de La Paz, que de aprobarse, podría ser aplicado en el 2020. Este incremento planean que sea de un 4%. La reunión fue privada, sin embargo, este es el primer paso del procedimiento. Luego de la sesión del Comité Técnico, dependiendo si se aprueba o no, se enviará al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Catastro, que preside el regidor Pavel Castro Ríos. Este a su vez tendrá que enviar un dictamen para presentarlo al cabildo. Este ente deberá determinar si se envía al Congreso del Estado o no. El siguiente paso es que los diputados valoren si la propuesta del ayuntamiento es positiva o negativa, de acuerdo a su consideración. En entrevista, el regidor Pavel Castro Ríos informó que se trata de una propuesta en la que buscarán que no vaya en detrimento de la población. Obviamente, hay ejemplos de aumentos que podrían ser cuatro pesos más, algunos ocho pesos más, otros once pesos más, que pareciera poco, pero pues hay que valorarlo si es lo conveniente o no. Entonces, en este sentido, no sabemos la propuesta todavía del comité, estaremos nosotros esperando para recibirla y posteriormente darla a conocer a la ciudadanía a través del cabildo. Lo más probable es que estemos valorando esta propuesta el día lunes en la sesión de cabildo. Recordó que desde hace tres años no hay una actualización en ese sentido y que como ayuntamiento buscan que sea lo mínimo de la inflación. El Comité Técnico del Catastro está conformado por diferentes personalidades como peritos valuadores, colegio de ingenieros, empresarios, topógrafos y es presidida por el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.